¿Qué le pasa a Gulia? ¿No te has enterado? Sus padres no le dejan ir al Necrocómic este año. ¡Oh! ¿No era hoy el último día? Lleva todo el verano esperándolo. Super Zombie es su cómic favorito. Los tiene todos. Menos uno. El esquivo inalcanzable. Super Zombie número cero. Solo se conoce una copia y la iban a sortear hoy en el Necrocómic entre todos los monstruos. Y su sueño es ser el monstruo ganador. Pero no puede... Ojalá pudiéramos hacer algo. La afable alumna de Monster High, Gulia Jelps, se encuentra en el Necrocómic rodeada de sus amigos frikis... Amantes del cómic. Por todos los engendros. ¿Es cierto? ¿Es posible? ¡Sí! Es un número en perfecto estado de Super Zombie número cero. La mayor rareza del cómic que se haya visto nunca. Yo, el Cazador de Sombras, tengo en mi posesión vuestro preciado cómic y me lo voy a cargar. ¿Podrá alguien detener al Cazador de Sombras antes de que sea demasiado tarde? Tras dicarle un colibrí radioactivo Super Zombie, antaño niño zombie normal, ahora puede alcanzar la velocidad del rayo. Y ahora, esos mismos poderes le han sido conferidos a su fan número uno. ¡Ve a salvarlo, Gulia! ¿Lo sacó de su funda de plástico? ¡No! Y como último acto de maldad, ojearé sus impecables páginas mientras... ...bebo un refresco pegajoso y me como unas bolitas de queso. ¿Cómo has subido aquí? ¡No importa! ¡Buen viaje al suelo! Lo has conseguido, Gulia. Has vencido al malvado Cazador de Sombras y has depositado el cómic en el lugar que le pertenece. Los amantes del cómic del mundo entero están en deuda contigo. ¡Cleo, no puedo creer que se lo hayas conseguido! Es fácil ganar un sorteo cuando apuntas a tus diez mil sirvientes. Ha sido todo un detalle. Bueno, ella se porta muy bien conmigo. Pensé que yo también debería hacerlo por una vez. Pero no se lo contéis a nadie. Destruiría por completo mi reputación. ¡Suscríbete al canal!